Estamos muy, muy contentos de haber iniciado esta alianza con Elige Educar. Para nosotros los docentes son un pilar fundamental en un proceso educativo de un estudiante. Creemos que trabajar junto a Elige Educar para promover que más personas estudien pedagogía o para apoyar a los docentes que hoy día están en la sala de clases, a ver cómo pueden hacer aún mejor su trabajo generando mejores condiciones, es algo que nos llena de orgullo. Desde el minuto uno que el Banco Santander y todo su equipo han demostrado y nos han transmitido la importancia que tiene para ellos como organización la educación como pilar básico para generar mayor equidad en nuestros niños y niñas, en general la igualdad de oportunidades. Los profesores y la educadora son quienes marcan la diferencia en el día a día de la vida de los niños, son los que generan las transformaciones en la vida, en la trayectoria, para finalmente generar mayor equidad en nuestro país. Tenemos que salir de la lógica de cómo estábamos enseñando y desafiarnos a incorporar las nuevas tecnologías, a incorporar las nuevas problemáticas. Y hoy día son más las habilidades, las herramientas del contenido por el contenido. Y de que el amor y la convicción que transmitamos a nuestros niños, niñas y jóvenes es lo que va a hacer cambiar el mundo al final.